Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, uno de los experimentos más curiosos que he visto a lo largo de, vamos, de mucho tiempo, ¿no? Básicamente, ¿cómo sería nuestra vida con lag? Bueno, ya sabéis que el lag es uno de los factores que más suelen afectar a más parte del público cuando jugamos a un juego multijugador y demás, y es uno de los problemas más asquerosos que podemos tener en muchas ocasiones, y básicamente, pues, una proveedora de internet ha hecho una especie de experimento en el que, básicamente, pues, nos ponen diferentes situaciones en la vida cotidiana con lag, ¿no? Esto lo han conseguido con el Oculus Rift y una cámara, pues, delante, ¿no? Básicamente que lo intenta, pues, poner todo un tiempo más tarde, ¿no? Como si tuviéramos lag, básicamente. Y bueno, las cosas que suceden, pues, me imagino que algunas estarán exageradas, ¿no? Para hacer el vídeo y tal, pero me imagino que otras, pues, pues, no, y realmente tiene que fastidiar bastante vivir así. Así que, bueno, nada más, chavales, os dejo con el vídeo en la descripción para que le echéis un vistazo, está bastante divertido y gracioso, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.